Buenas tardes a todos. Bienvenidos a los Encuentros de Humanidades y Filosofía. En esta ocasión trataremos un tema muy importante, democracia, derecho e independencia judicial. Bueno, me gustaría precisar algunas cosas. Lo que pasa es que no me gustaría perderme las palabras, lo de Estado de Derecho y todo eso, porque bueno, yo creo que al final llegaríamos a una, probablemente a un acuerdo, pero es un tema que nosotros hemos tratado muchísimo y además en los discursos que como presidente de Hay Derecho en todos los años, en los premios Hay Derecho, me dedico a hablar de eso. Entonces, es verdad y además lo tengo delante porque me he sacado el discurso último aquí para mientras hablabais. Y es verdad que el concepto de Estado de Derecho es un concepto frío y decía en el discurso, dice, es un concepto fundamentalmente formal que trata de conseguir en las incipientes democracias germanas un objetivo muy concreto, evitar la discrecionalidad de la administración que hasta entonces tenía libertad absoluta en todo lo que no le estaba prohibido. Luego ese tema evoluciona y hay un Estado de Derecho formal y un Estado de Derecho material que comprende cosas como el imperio de la ley emanada de la voluntad general, representada en el poder legislativo, libremente elegido mediante elecciones periódicas, división de poderes, legalidad en la actuación de la administración y el reconocimiento de unos derechos y libertad económica. Nosotros, yo no defiendo un Estado de Derecho, claro, vamos a ver, el régimen de Hitler pues era un Estado de Derecho también, es decir, tenía sus normas y sus cosas, pero yo no me refiero a ese Estado de Derecho formal, me refiero a algo más evolucionado. Dicho esa pequeña matización y enlazándolo un poco con lo que decía Román, ya habéis dicho todos los demás y lo que decía Ignacio, en el fondo, me están hablando de mi vida, digamos, porque la Fundación Hay Derecho lo que se dedica es precisamente a eso. Hemos partido y cuando decía Jerónimo también el tema de que yo no soy jurista, a lo mejor de estar en los tribunales y todo eso, pero es que yo creo que esto no es una cuestión de cuatro juristas. Lo que la Fundación hace es un tema de ciudadanos y es un tema que nosotros nos empeñamos en difundir e intentar convencer que esto no es una cosa nuestra. Y la experiencia a través de la Fundación, que de hecho se ha abierto también a otras profesiones, porque nos damos cuenta, como insisto, en que esto es una cosa de todo ciudadano, es que yo creo que efectivamente se está produciendo un deterioro de este Estado de Derecho material, cuyas causas podemos discutir cuáles sean, pero se está produciendo en el mundo en general, en el que estamos yendo hacia democracias y liberales, y en España en particular, por razones autóctonas y específicas. Efectivamente, este hombre que lo ha citado Jerónimo hace un momento, el bueno del que era notario, que lo ha citado usted hace un momentito. Sí, García Trevijano. Eso, García Trevijano hace un montón de años ya hablaba de este tema, de que si esto era una democracia, si esto era una democracia y tal. Yo creo que efectivamente nuestra transición fue un éxito histórico, sin lugar a dudas de marca mayor, pero es verdad que también en su germen ha tenido algunos simientes para producir después algunas enfermedades que nos aquejan en este momento. Desde mi punto de vista, discutible, la existencia de un sistema electoral y de partidos que lleva a la concentración en la cúpula, hasta el punto que algún autor ha hablado de cupulocracia, que hace que las personas que están en el Parlamento sean elegidas por un pequeño sanedrín, que además controla los grupos parlamentarios. Luego, indirectamente, el Consejo General del Poder Judicial, que estamos permanentemente ahora en la Fundación hablando de este tema, la televisión, la agencia de no sé qué, absolutamente todo, hace que esa idea de Estado de Derecho, representada en uno de sus aspectos, por supuesto, que es la división de poderes y la legalidad de administración, empiece a deteriorarse. Vuelvo a repetir, porque no me gusta tampoco ser excesivamente pesimista, que no es una cosa exclusiva española, hemos visto lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ha ocurrido en Inglaterra y lo que ocurre en otros sitios. El problema es que nosotros tenemos un recorrido más corto, democráticamente, y unas instituciones menos fijadas. Y, sobre todo, unos valores democráticos mucho menos asentados. Valores democráticos, que ya decía Montes, ya decía Toqueville, que más valen los valores democráticos que las leyes, ¿no? Porque las leyes están ahí, pero sin voluntad de cumplirlas, aquí ya no funcionan. En relación a cuáles son las causas, ya quizá me excede, aunque soy una aficionada a la ciencia política y voy haciendo mis cursitos de la UNED como aficionado. Pero, bueno, las razones probablemente no son solamente políticas, sino también filosóficas y sociológicas. Yo creo que en las últimas décadas se ha producido un triunfo del yo, sin lugar a dudas, un triunfo de las libertades, de los derechos individuales, y un cierto deterioro de las instituciones formales, de los metarrelatos, ideologías, sistemas constreñidores de la libertad individual, y no hemos logrado todavía encontrar una forma de ser colectivos. Cosas de las que habla, por cierto, mi hermano filósofo con bastante asiduidad, como volver a ser todos juntos uno, ¿no? Es decir, somos muy conscientes de nuestros derechos, pero poco quizá de nuestras responsabilidades, ser conscientes que vivimos en un elemento común. Y ese yo, y termino con esto para no enrollarme, y ese predominio del yo se manifiesta en todo. Se manifiesta, por supuesto, en la cúpula de los partidos y en el gobierno, que no quieren tener límite ninguno, pero también una jurisprudencia que considera que su yo debe expresarse a través de una sendera y encontrar la verdadera justicia más allá de unas normas formales que han hecho otros. Que por lo menos en nuestro sistema, primero está la ley y luego está la jurisprudencia. No somos, nuestro sistema no es un sistema de jueces americanos que crean derechos. Nuestro se supone que es más modestito, es de otra manera. Pero ahora hay una cierta tendencia a magnificar ese yo creando derecho. Me parece que se representa o que se repite en todas las instituciones. En fin, no quiero enrollarme más, quería dar esta matización a vuestras intervenciones. Decía Ignacio Padre que la transición había sido un éxito, que no se había traído aquí yo, pues no puedo dejar de decir que discrepo total, frontal y absolutamente de esa apreciación. Yo entiendo que la transición española ha sido un absoluto fracaso. Un fracaso rotundo, que no se ha llegado a la democracia. El día de hoy yo, como decía don Antonio García Trevijano antes citado, desafío a cualquier catedrático del mundo que me diga que se cumplen las reglas de la democracia formal en España, que son dos muy sencillas. Separación de poderes y principio de representativo. A mí que me digan la diferencia que existe entre lo que hay ahora y lo que había con Franco, por ejemplo. Porque sí, lo que hay es otra cosa que ha dicho Ignacio, hay división, pero hay división de funciones. Pero no hay separación de poderes en origen, que es la determinante. Desde el mismo momento en que se vota a unos partidos políticos y de esa votación sale el Congreso de los Diputados, de ese Congreso de los Diputados sale el Ejecutivo y entre los dos eligen al Poder Judicial, a mí lo que me diga, bueno, sí, con Franco, también ahí había unos jueces, había unos señores procuradores en cortes y había un gobierno. Pero ¿había separación de poderes? No, en realidad estamos en la misma. Eso es lo que quiero decir. Y esa es la respuesta a lo de que ¿por qué estamos aquí hoy ahora? Ahora, no es que se haya degenerado nada. No, no, es que esto ha llegado o está llegando a donde tenía que llegar, a la consecuencia lógica de donde venía. Esto es, digamos, el devenir lógico y normal de lo que existe ahora, que es la absoluta falta de control al poder, que sigue existiendo esto, ¿no? Esa diferencia entre separación de poderes y división de funciones, yo creo que es elemental y básica, ¿no? También decir, respecto a esto, esto además se nota con lo que decía Román, que tiene una razón, vamos, como un santo en lo que ha dicho en cuanto a lo del tema del judicial, si el judicial es un poder. Es que el judicial efectivamente no tiene que ser un poder bajo ningún concepto. Lo que es o tiene que ser es una facultad, una facultad judicial sometida a los poderes políticos o como instrumento de los poderes, no sometida, independiente de ellos. Quería decir, es una facultad estatal. En realidad lo que es una facultad estatal que no tiene que ser poder, lo que tiene que ser es independiente, que es precisamente lo que no es ahora. Decía Montesquieu, como decía bien Antonio al principio, que era un poder presque nul, ¿no? Casi nulo, un poder arbitral, pero lo que no es, desde luego, es un poder político. Sobre todo, y también en eso sí que tiene razón Ignacio Goma, padre, que efectivamente, y estoy con él, en que es nuestro sistema, que es un sistema de derecho codificado, el juez es simple intérprete de la ley, y que debe ser el artículo 1 del Código Civil, que lo dice con eso las fuentes del derecho, ¿no? Sin embargo, en los sistemas de common law no es así, eso en realidad es un legislador de segundo orden, y por eso también, enlazando con lo que decía Antonio al principio, en países, en naciones de derecho codificado, tenemos que tener unas instituciones determinadas que garanticen la independencia judicial, y en países de derecho anglosajón tienen que tener otras instituciones totalmente diferentes porque tienen sencillamente un sistema de fuentes totalmente diferente al que nosotros tenemos aquí. Esta moda que ha habido, por ejemplo, de traer el jurado aquí a España, es fruto de eso, de una moda jurídica, de una institución que es esencialmente propia del derecho anglosajón y basada en esa creación consuetudinaria del derecho, a un sistema de interpretación técnica de derecho codificado, es como meter, yo siempre pongo el ejemplo como si metemos una tucha en el mar, que es el resultado que vamos a encontrar, ¿no? A mí me parece muy importante esto, eso sí, por supuesto, el jurado no lo trae para los únicos casos en los que estaría realmente justificado, que es para controlar, también como dice Román, a quienes dictan sentencias de esas maneras que él ha comentado tan certeramente, ¿no? Ahí sí que sería ya necesario la institución del jurado y no existe, ¿no? Pero nada, simplemente decir, esto, mostrar en principio yo el tema de la transición tan venerada en nuestro país, yo entiendo que, como os digo, a lo que se ha pasado es, y no lo digo yo, a un estado de partidos que es lo contrario de la democracia, ya lo decía este jurista alemán del Tribunal Constitucional de Bonn, Gerald Leihol, que para él, después de la Guerra Fría, había sido, se había dado un paso de gigante, un paso a mejor, según él, que era acabar con la vieja democracia representativa y pasar a un estatus superior, que era el estado de partidos, es decir, sustituir la representación por la integración de las masas en el estado a través de partidos políticos, que es lo que tenemos aquí ahora y es lo que nos ha llevado, y esa es la respuesta, mi humilde respuesta a lo que se planteaba antes por Ignacio Hijo y que también apuntaba Jerónimo, que es lo que nos ha llevado a este sitio, el estado de partidos, la ausencia de democracia, precisamente, democracia formal, claro, porque luego otra cosa es la democracia material, yo cuando hablo de democracia me refiero a democracia formal, a esos dos elementales principios que son la separación de poderes y el principio representativo que, insisto, en España no existen, por eso aquí no se puede regenerar nada, está todo por generar todavía. Gracias. Gracias. Gracias.